Que lo que es, Reboila leyenda de este lado, haciendo otra sicariedad musical, Katagantel produciendo. Estamos en vaina bacana, bacana, palomo, deje su cotara antes que se le desplomo, palomo. Uy, devora y con su de mano fuerte que nosotros demoramos del sistema, palomo. Uy, devora y con su de mano, palomo. Uy, devora y con su de mano, palomo. Uy, devora y con su de mano fuerte que nosotros demoramos del sistema. Estamos en vaina bacana, 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 bacana. Estamos en vaina bacana, mi pana, deje su paquete que yo le mangue su dama. Estamos en vaina bacana, bacana. Estamos en vaina bacana, 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 bacana Porque se ven como somos, se ven como somos, se ven como somos, se ven como somos Palomo, ya, palomo, ya Reboila leyenda de este lado, haciendo otra sicariedad musical Huaco Produción, de calle Record Music La Katana en los controles, RCC en las voces DJ Nene, Elvin, el ADP, el científico y otro de gente bacana La Suricata, ya Katakartel produciendo